Guaros de Lara Forcha séptimo juego contra Trotamundos de Carabobo en la final de la LPB con Pizarra 91-73, los Guaros de Lara forzaron este lunes el séptimo juego contra Trotamundos de Carabobo, en la final de la Liga Profesional de Baloncesto, LPB, en el Encuentro disputado en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Estado Lara, los Guaros conquistaron el primer cuarto con un marcador de 27-9, afianzando su ventaja en el segundo período para finalizar este primer tramo con Pizarra de 45-30 a favor del equipo local En el tercer cuarto del encuentro, los larenses lograron mantener la ventaja sobre Trotamundos y conquistar este tramo con un marcador de 61-47, y afianzaron su victoria en el último cuarto para finalizar el partido 91-73, lea también, Aristegueta, mi salida Del Caracas no fue una sorpresa, por Guaros de Lara, los mejores del partido fueron Tishaun Taylor con 23 puntos, seguido por Regorí Echenique con 19 tantos y 11 rebotes, refiere el equipo larense en nota de prensa Por Trotamundos de Carabobo, David Kubián y Michael Carrera aportaron 14 puntos cada uno Con estos resultados, Guaros forzó el séptimo encuentro, que se disputará este martes a las 7 y 30 de la noche en el Domo Bolivariano Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra.t.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter